Los artistas Felipe Juan y Josefina Cabrera han realizado un homenaje con la obra conjunta Teror Villa de Peregrinos al municipio de Gran Canario y a sus fiestas patronales. Han sumado obra pictórica y poesía para hacer un recorrido por su idiosincrasia. Llevas en tu alma un altar lleno de amor y de esperanza. Estas son las primeras palabras de Josefina Cabrera en su primer poema, Amor y Plegaria. Ella junto al artista Felipe Juan han realizado una exposición coral y han querido hacer un homenaje a Teror y a su fiesta del Pino. Un homenaje dedicado a Teror es un proyecto que comienza en el 2010 donde se va recorriendo los municipios de la isla de Gran Canario. Bueno, es un privilegio hacerlo en las fiestas del Pino y nada, para ello me reúno de escritores de nuestra tierra. Explican los artistas que la muestra fusiona diferentes emociones que embargan a los peregrinos al ver a la Virgen del Pino y al llegar a la Villa Mariana y que la exposición tiene color optimismo y esperanza, como también lo tienen quienes llegan a la Basílica. Es una bandera, yo creo, eso es una obligación en cada colección que presenta, proponer eso, colorido, alegría, vitalidad, es lo que impera desde ese año 98 cuando comencé. La exposición Teror, Villa de Peregrinos, se inaugurará este viernes en la sala de exposiciones ubicada en plena Plaza del Pino y estos 21 poemas y sus 21 pinturas pretenden remover sentimientos y crear nuevos recuerdos. Nos despedimos con las imágenes de esta exposición, nos volvemos a las 8 y media de la tarde con más información. Pasen buena tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!